Madre mía de mi alma es que es increíble o sea es que como como puede ser la gente no tiene sentido del ridículo estoy veras veréis os explico estoy intentando configurar mi buzón de correo en mi móvil y entonces para bueno recopilar algunas ideas he llamado algunos de mis alumnos bien por favor no vale deshuevarse bueno o si es imposible hablar contigo déjame un mensaje vale te llamo enseguida venga hasta ahora bien segunda llamada preparaos hola ahora es imposible que hables conmigo es lógico déjame algo yo que sé un mensajito te llamo a la vez seguidate yo hasta luego no 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 digáis nada tercera llamada a ver no estoy o sea que si me dejas un mensaje pero todo lo que te vengan ganas tú sé prudente y si me dejas un mensaje yo te llamo o no porque depende de si puedo o sea que un saludito en adiós un saludito no hemos acabado es el último audio y este os juro que promete ayer me se escucha una vez esto es un mensaje que yo he grabado si me está escuchando si no me está escuchando igual tiene el celular roto atropeado y no te no te puede atender no te puede atender prenda así que déjame déjame recado si yo luego me aclaro con los controles te escucho y si te escucho y te llamo pues hablamos bien cómo grabar un mensaje para tu buzón de voz digno con elegancia con honor no sé algo de estilo si rapidito ahí vamos chavalotes chavalotas cómo estáis es más sencillo de lo que parece como siempre práctico divertido además con un tío tan ameno tan simpático como yo bien aquí van los consejos que tienes que seguir muy 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 concretos primero bien voz al pecho al pecho tienes que ponerte la mano en el pecho y tienes que hacer que vibre si y tu nombre y apellidos guillermo lópez morante no a la nariz no guillermo lópez al pecho guillermo lópez morante ya te ha cambiado la voz segundo consejo escribe el mensaje el mensaje tiene que ser cortito tiene que ser ameno tiene que ser hombre hasta cierto punto divertido si no es para tu negocio pero tiene que dar una buena imagen de ti siguiente paso colocamos curvas amarillas si son lanzadas hola y te llamo gracias está chupado hola y te llamo gracias práctica práctica vamos a hacer el mensaje un poquito más amable dinámico pero amable utilizamos curvas verdes ahora me es imposible ahora me es imposible déjame un mensaje déjame un mensaje abre la boca bien y el toque final las curvas de cierre la curva magenta porque le da un toque elegante no lo dejamos arriba sino que bajamos la entonación hola ahora me es imposible hablar contigo déjame un mensaje y te llamo lo antes posible gracias ya tenemos los tres ingredientes sigamos falta poco ya graba en un sitio en el que no haya ruido nada de motos estas cosas tan pesadas importante sonríe si sonríe al grabarlo un poquito no hace falta que te pases sonríe venga si tú puedes vamos al grabarlo transmite una imagen positiva de acuerdo piensa en algo positivo en que tú eres una persona dinámica proactiva positiva cuando lo estoy grabando piensa en proyectar esa imagen este punto es fundamental porque te van a llamar sin para escuchar tu voz una y otra vez porque triunfas y en último lugar es importantísimo como no te lo voy a decir compras mi curso online porque si compras mi curso online todo esto lo haces de tirón no tienes que pensar no tienes que sufrir eres más positivo es más positiva más ameno más no sé tienes como un magnetismo especial como yo bueno casi como yo ha sido un placer estar con vosotros os espero en el próximo vídeo y también sé que en tus sueños hasta el próximo vídeo adiós